Prueba de rendimiento del ZTE V40 Smart. Está chida ahí la textura, se mira bonita y todo el pedo. Aquí en esta prueba vamos a iniciar prendiendo el celular. Ustedes por aquí podrán ver cuánto va a tardar en prender. Tendré el cronómetro en todo momento y además en todo momento estaré tomando batería. Perdón, temperatura, güey. Se me voltean los cables. Es que también cabe destacar que el celular tiene un 100% de batería. Ahorita que prenda se los mostraré. Pero debe tener un 100% de batería antes de hacer esta prueba. Los cargo totalmente. Pues para ir viendo conforme va pasando el tiempo que tanto restante le va quedando de batería, ¿verdad? Así que, a ver, por ahí dice 100% de batería. Tardó 30 segundos en prender, güey. Hasta se me hizo rápido, ¿eh? Y lo único que no me gustó de este celular es que es una versión de 3.64. Y de hecho no pude descargar todos los juegos que suelo probar. Porque, pues sí, no me gustó el espacio. Y llevaré el brillo a un 80% aproximado. Solamente llevaré el Wi-Fi prendido, Bluetooth y la ubicación. De ahí en fuera. Bueno, vamos a apagar el modo oscuro porque el modo oscuro sí le exige un poquito más. Vaya, porque tiene que estar cambiando todo de color y pues vaya. Así que, aquí el almacenamiento. 6 GB disponibles de 64. Y sistema del teléfono. No, 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 se acaba. A ver. Ahí está lo que les digo. Capacidad de RAM 3. Versión de Android. Versión de MyOS. Y pues ya, es todo. Ah, yo creí que este llevaba el mismo procesador que los demás. Pero no, este lleva otro. Unisoc 9230. Está raro. Bueno. Y quizás dirán, no, es que lo llevas muy lleno de espacio. Quizás sí. Pero es que solamente son esos cuatro juegos. Y eso que me faltó, el juego más pesado que viene siendo el Genshin Impact. Que cubre como 15 o 17 GB. Una mamada así, güey. Cubre bastante. Pero bueno. Aquí no se ha conectado el Wi-Fi. ¿Qué onda, güey? A ver. Bueno. En la prueba de rendimiento y dejando... Dejándome en vergüenza. Listo. Aquí la primer prueba más que nada es simplemente abrir aplicaciones. Y pues mostrarles qué tal se comportan en la multitarea. Aquí voy a abrir 10 aplicaciones solamente porque tiene 3 de RAM. Yo creo que si pueden mantener 10 aplicaciones en la multitarea, ya voy de gane. Y pues también esto lo hago para que ustedes vean lo que se tarda en abrir una aplicación normal. Ahí, como por ejemplo la del traductor. Como es una aplicación muy sencilla, muy liviana. No le batalla, pero por ejemplo ya con estas son con las que le batalla un poquito más. Pero pues también son... Más que nada porque son aplicaciones que ocupan de internet, se necesitan cargar y este pedo. Pero bueno. Aquí ya van 9 aplicaciones y... Con esta van 10. Vamos a ver si las puede mantener en la multitarea. Y no. No, no. No puede mantener 10 aplicaciones en la multitarea. Ya refrescó la primera. Refrescó también esta. Una que otra como que no la refresca. Pero pues prácticamente desde que refresca la primera aplicación ya valió madre. O sea, al refrescar les digo que las actualiza. O sea, que las vuelve a abrir desde un inicio. Porque normalmente cuando hago esta prueba, abro 10 aplicaciones. Y si las puede mantener en la multitarea, las vuelvo a abrir, las abren y chinga, güey. En cuanto toco y se abre totalmente. Pero pues... No. No las puede mantener en la multitarea ni 10 aplicaciones. Ahora vamos con la siguiente prueba que viene siendo simplemente... En el mapa de Google. Y es mostrarles gráficas. Más que nada para ver... Qué tan rápido las carga. Bastante bien. Esperaría que se tardara más. Súper bien, güey. Wasabi. Vaya. Obvio celulares de más alta categoría. Y que no pueden cargar estas gráficas tan simples. Sí, las gráficas ahí de fondo están muy mal. Pero pues ya no es problema del celular. Sino que es problema de... Pues sí, vaya de Google. Porque de hecho... Solamente como que en lugares muy alejados es donde se mira así mal. Porque aquí en lugares más... Pues ciudades, vaya, es donde muestra mejor las gráficas. Ahí pueden ver la calidad de estas gráficas y se miran bien. Ahí estas se alcanzan a ver los paneles solares. Bueno, creo que ya es suficiente. Ya pudimos ver aquí que va bastante bien. Cinco minutos de estarlo probando. Sigue con un 100%. Ahora por enseguida va a ser... 35, 34... Va a ser la prueba de los Benchmark. Que vienen siendo tres Benchmark. Antutu, que es este. 3DMark y el Gingbench. Aquí de inicio les voy a poner primero esta que viene siendo la Antutu. Les dejaré solamente las partes más importantes. No se los dejaré todo porque si no sería muy tardado y mucha pérdida de tiempo. Así que aquí se los dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la madre! O sea, con puntaje mucho más bajo, güey. 180,000 puntos en vez de los 198 que ya tenía. Bueno, es que quizás más que nada por ello. Porque tiene muy pocos espacios disponibles, vaya. Pero, güey, o sea, ¿qué hago? O sea, con esos cuatro juegos apenas... Y ya está lleno. O sea, ahí les digo. Yo normalmente pruebo cinco juegos, pero... Y aún así no va a faltar el mamón que le haga de pedo, güey. Entonces... Ahora vamos por el siguiente que viene siendo 3DMark. Ya está más en chica. ¡Ay! También hay que tomar temperatura, güey. Para ver quién va. 35... ¡Ah, chinga! Tiene la misma temperatura. 35 grados. Pues sí, en realidad no es como que se sienta caliente. Y tiene un 98% restante tras 16 minutos de estarlo utilizando. ¡Adiós! 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 395 puntos con 2.4 cuadros por segundo vaya fluidez una imagen para que llegue fluidez me parece que deben de ser por lo menos 8 cuadros por segundo o algo así no, no, como la neta ni me acuerdo wey que les digo este el caso es que pues vaya, puntaje muy mal así que ahora el siguiente benchmark que viene siendo Binge, Binge, no Ging Binge, Ging Binge esta dice tarda un poquito más pero para ustedes no listo ya terminó esta prueba también, 309 y 1185 vamos a cerrarlo, un 97% restante atrás, 25 minutos casi de estar utilizando y vaya, la temperatura no ha aumentado gran cosa, 37 grados, sigue siendo una temperatura muy normal ahora vamos por el primer juego que viene siendo Call of Duty, voy a probar estos 4 juegos cada juego durante 5 minutos y pues ya voy a empezar a tomar tiempo una vez que esté dentro del juego no desde ahorita listo, ya entró por aquí cabe mencionar la calidad que me permite muy buena calidad baja y calidad de cuadros por segundo media cabe destacar que tengo todos sus recursos descargados y pues ya voy a subir el volumen por aquí le voy a dar en modo Battle Royale y a darle a cabrón tan rápido va a empezar gráficas HD padre ah, solo me dejaron solo no, pues gracias gira calidad de gráficas vale madre vamos a romper ah, cabrón esa madre no estaba ahí lo podré manejar ah, que pedo wey ok no mames que pendejo carajo bueno pues yo creo que es lo pues ya, para aquí entramos a otra partida se va a tardar más en lo que entra lo probé 4 minutos creo que está bien ahora vamos por el siguiente que vendrá siendo PUBG Mobile todos los recursos están descargados más que eso no según yo hace rato lo puse a descargar y creí que se habían descargado pero no aquí la configuración gráficos es lo que permite bueno, alto vamos a ponerlo en alto sí y vamos a darle comenzar listo hasta eso aquí se miran bien las gráficas quizás los cuadros por segundo no van tan bien pero la calidad de eso mira bien head toward this point defend the bar ready pues no 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 Chulada de gráficas. Ok, ¡ah! ¡Dame la ganen! ¡Dame la ganen! ¡Aquí estáis parando güey! ¡Aquí estáis parando! ¡Vámonos! 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 No sé ni dónde tengo que cargar el arma No sé ni siquiera 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, ya valí, verga, güey! ¡Ay, perro! ¡Ay, chingada! ¡Ahí está la cajita! ¡Ahí está la cajita! ¡Uy, uy! ¡Ah, patina en la tierra, eh, Kyo! ¡Oila! ¡Jejeje! ¡Listo! ¡Ya llegamos a los cinco minutos! A ver, tiene un 91% restante tras 55 minutos de estarlo utilizando. Y podemos dar por terminada la prueba con los juegos. Ahora vamos a la última prueba que viene siendo simplemente grabar pantalla. Bueno, más bien grabar a la mayor calidad permitida que viene siendo HD. Voy a grabar cinco minutos para ver qué tal su calentamiento. ¿Ya les mostré la temperatura o no? 39, 39 grados. Muy buena temperatura hasta eso. Así que ahorita regresamos. ¡Ay, cabrón! Creo que me pasé un poquito de tiempo. Estar pendejeando y se me fue el pedo. Pero bueno, ya siete minutos, casi ocho de estar grabando. Con un restante de 89% tras una hora tres minutos de estar utilizando el celular. Bastante bien. Casi un 11% en una hora. Y 38, 40 grados. Una temperatura bastante buena. Y les digo, no se siente nada caliente. Bueno, aquí un poquito del cristal de la cámara. Pero pues no, en realidad no lo siento tan caliente como pareciera. Pero bueno, espero les haya sido útil el video. Les haya gustado más que nada. Y pues vaya, hayan aprendido si no les haya sido útil para saber más del procesador de este celular. Pero bueno.